Para terminar, dos últimos tips de técnico de ensayo para trabajar el empaste. El primero, elegí dentro de cada cuerda el cantante o los cantantes cuyo timbre se asemeje más al sonido ideal que vos tenés para tu coro. Dentro de cada cuerda, ese cantante o esos cantantes son los que más se tienen que escuchar. Y el segundo tip es el mismo, pero con la afinación. Los cantantes que mejor afinación tienen dentro de cada cuerda, vos no solo los tenés que tener identificados, sino que tenés que tratar que esos cantantes también sean los que más se escuchen. No siempre el cantante que tiene el timbre ideal va a ser el cantante que tenga la afinación ideal, pero vos tenés que trabajar ecualizando para que esos dos cantantes, para que sean esos cantantes los que más se escuchen dentro de la cuerda. Trabajar ecualizando, ¿sí?